Los cigarrillos electrónicos son inofensivos. Cuando fumas cigarrillos electrónicos, loquinalas son químicos tóxicos. Tus pulmones inflaman a corto plazo como con cigarrillos regulares y contienen una droga tan adictiva como la heroína. Ahora una versión más lenta de lo que acabas de oír. Cuando fumas cigarrillos electrónicos, loquinalas son químicos tóxicos. Tus pulmones inflaman a corto plazo como con cigarrillos regulares y contienen una droga tan adictiva como la heroína. La industria de los cigarrillos electrónicos está escondiendo algo. Despierta. Visita detrásdelhumo.org para conocer la verdad. Patrocinado por el Departamento de Salud Pública de California. Gracias por ver el video.